¿Necesitas enviar un paquete pronto? ¡Doc y Pony lo entregarán en un minuto o menos! ¡Garantizado! ¿Eso significa? Lo prometemos, ¿no? Pony, ¿qué estás haciendo? No podemos garantizarlo. La primera vez fue por azar. ¿Por pescar? Dije que fue por azar. No pescar. Relájate, Doc. Nadie se toma en serio las garantías. ¿Ustedes garantizan una entrega en un minuto o menos? ¿Así que lo harán sin importar nada? Ah, ¿sí? Necesito que entreguen esto en un minuto. ¡Yo también! ¡Ustedes salvarán mi vida! Supongo que usaremos los patines. ¡Vamos! Creo que ya estoy mejorando. Y fue justo a tiempo. ¡Ah, Pony! Ahora creo que vamos demasiado rápido. ¡Estoy perdiendo el control! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Oh, no! Mira, Pony, estamos igual que al inicio. Nunca entregaremos estos paquetes a tiempo. Estoy seguro de que tenemos mucho tiempo. Eso es interesante. No, no tenemos... Está bien, no importa. Puedo resolverlo. No, no puedo. Nuestro negocio de entrega se arruinará. ¿Se arruinará? Sí, los negocios son duros. Cierto. Pony, tomaré una decisión ejecutiva. Tenemos que usar magia. Es la única forma. ¡Oh, no me importa hacerlo! Señor ejecutivo. Colita de pelos, mágica serás. Al cielo apuntarás. Y estas cajas volarán. ¿Alas? ¿Cómo nos ayudarán las alas? ¿Ah, sí? ¡Vuelen, hermosos paquetes! ¡Vuelen! ¿Ah? Eh, Pony. No están haciendo nada. Se supone que deben volar. ¡Vuelen, les digo! ¿Estás pensando lo mismo que yo? No lo creo. Yo pienso que deberíamos atraparlos. Oh, yo pensaba que deberíamos tener brazaletes de amistad, pero atraparlos también me gusta. No te muevas, Doc. No, no, Pony. ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Ah! 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 ¡Ah!